Hola. Tal vez tus metas estén a punto de hacerse realidad. Prueba un poco más, llegarás a tu destino. El mayor problema al que te enfrentas es que no puedes confiar en los demás. Y si no puedes superar tu miedo a que te engañen, es posible que tengas muchos problemas para formar relaciones en tu vida. Aunque sus finanzas están bien en este momento, nunca es demasiado tarde para aprender a controlar sus gastos. Preste más atención a sus gastos para evitar desequilibrios financieros en el futuro. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, jueves 23 de febrero de 2023. Bendiciones para ti. La luna está en tránsito por el signo de escorpión en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrada. Tu regente, Venus, te enterarás de noticias sumamente alentadoras pues la energía que procede del tránsito de tu regente Venus por tu mismo elemento y signo todo lo sacude hasta la raíz. Tienes la facultad de convertir cualquier aspecto desafortunado en algo estupendo para ti y los demás, tanto en el dinero como en el amor. Sin embargo, en cuestiones sentimentales desaguarda la reacción de tu pareja antes de sacar conclusiones emocionales basadas en primeras impresiones. La influencia de la luna en este día te llena de valor para declarar tu amor a una persona que te atrae mucho. Podrás dejar a un lado la timidez y actuar con seguridad y confianza en ti mismo pues la armonía y elegancia típicas de tu signo son ahora tus cartas de triunfo. Si tienes algún tipo de condición como la diabetes, el asma o las alergias hoy hay un buen tono astral que te ayudará a recuperar tu equilibrio típicamente. ¿Desempleado? Aumentan las posibilidades de conseguir o bien un empleo o un aumento de sueldo en tu trabajo. Mantén una actitud muy alerta porque las ocasiones de mejoramiento pasarán de manera muy rápida frente a ti y tendrás que atraparlas. Podría parecer que el dinero no te rinde y sentirte frustrado en relación a tus proyectos al verlos estancados. No te desesperes, cada etapa tiene su razón de ser y si en este día estás con dificultades económicas pronto las superarás con creces. Tarot y horóscopo de hoy, jueves 23 de febrero de 2023. Aries. Tu humor alegre te está haciendo más popular que nunca y será muy bueno para las relaciones personales. Tu capacidad de adaptación al cambio te traerá suerte. Permanece abierto a las diferentes opciones que se te presenten. Aries, aprovecha al máximo el presente y los placeres que ofrece, sin preocuparte por el futuro. Te falta objetividad en tu vida amorosa y hoy no tendría sentido sacar ninguna conclusión. Espera y observa, y sabrás más. No pierda el tiempo en discusiones sin importancia que como ya ha comprobado, no le dan ningún rédito. Utilizando el buen humor conseguirá mejores resultados. Tenga un poco más de paciencia en este día y todo irá tomando mejor forma con el correr de las horas. Tenga paciencia. Por el momento, relacionese con un conocido de Capricornio de un modo poco comprometido, porque él le pondrá límites en extremo y usted no lo soportará. Lo mejor será dejar que este día pase y luego verá cómo relaciona un poco más adultamente. De todos modos, la ayuda de Capricornio será invalorable. Aries tiene un momento de tranquilidad el día de hoy, donde podrá dejar de lado cierta ansiedad que estaba experimentado hace un par de días. Una mujer que conoces está pensando en ofrecerte un trabajo, evalúa la situación. Si ya tienes empleo, es mejor quedarte en ese lugar. Si necesitas hacer un espacio más acogedor en tu hogar, hoy es un buen día para reorganizar tus muebles. Será algo bueno que puedas hacer por ti y por tu casa. Comienzas a sentir cierto nerviosismo en tu relación de pareja. Puede que tengas dudas con respecto a su vida y a lo que está haciendo cuando no estás a su lado. Te recomiendo dejar de lado los celos y hacer las preguntas correctas a la persona que está a tu lado. Es probable que tengas ciertos problemas de insomnio. Si te pasa esto utilízate de hierbas que te ayude a calmarte y conciliar el sueño. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 7, 8, 12, 13, 49. El verde fuerte será tu color de la suerte. Tauro, hoy estarás más enérgico y decidido que nunca. Sigue tus nuevas prioridades. Te vendría bien una escapada para cambiar de aires y salir de la rutina diaria. Tu forma de pensar te animará a actuar directamente en lo que se refiere a tus planes. Sigue tus pensamientos y ni siquiera pienses en el fracaso. Tauro, los astros presagian numerosos encuentros, nuevas amistades e interacciones que ampliarán tu círculo y ayudarán en tus planes. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 13, 15, 22, 32, 35. El azul fuerte será tu color de la suerte. La excelente influencia lunar lo llevará a comenzar el día de hoy con deseos de concretar sus proyectos laborales. No deje de hacerlo. Para los solteros del signo esta será una jornada ideal para establecer nuevas conquistas, que serán de gran apoyo moral cuando sea necesario. Aproveche el permiso de los astros y eleve su autoestima lo más oposible. Adelante. Le será muy útil en los próximos días. La práctica de un deporte grupal le permitirá descargar tensiones acumuladas que, de otra forma, se traducirían en agresividad familiar. Evite llegar a esos extremos y no desoiga este consejo. Lo valorará más adelante. Debes aprender a compartir más con los demás, en especial con los que están pendientes de ti y de las cosas que te pasan. Es importante que aprendas a diferenciar del tiempo que pasas al lado de alguien con el tiempo de calidad que le dedicas a tus seres queridos, son dos cosas muy diferentes. Entrégale más amor a tu familia. Hoy en un buen día para invitarles a tu casa a compartir una agradable cena o una reunión informal. El trabajo necesita más compromiso de tu parte y también el equipo con el que compartes labores. Estás comenzando a apartarte del grupo y eso no es bueno. Intenta ser una parte fundamental e indispensable del lugar donde te desempeñas. Tienes regalías más adelante si haces esto. Un dinero que debes te será cobrado durante la jornada. Si no puedes pagar ahora mismo, intenta buscar una prórroga, Géminis. Estás en el centro del escenario y no tendrás problemas para conseguir que la gente trabaje contigo. Tu serenidad se está extendiendo positivamente a tu alrededor. Géminis, tendrás la oportunidad de trabajar en una amistad. Hoy es un buen día para salir con amigos o familiares o para esforzarte en algún tipo de ejercicio. Tu vida amorosa está cambiando para mejor y sus cimientos se fortalecerán con tu cuestionamiento espontáneo. Pregúntale a tu pareja qué piensa. Día nefasto en el ámbito profesional. Lamentablemente no podrá ver las cosas de la forma adecuada porque los astros nublarán su buen razonamiento. Si no controla sus impulsos, tomará decisiones imperdonables. Sepa tomarse el tiempo necesario para evaluar todas y cada una de las opciones. Si puede postergar las decisiones, hágalo. No se arrepentirá. Sin embargo, en el terreno amoroso, la benéfica influencia de la luna en un sigo que le afín activará deseos sexuales a la décima potencia. Si está en pareja, intente no faltarle a la verdad, ya que tiene altas posibilidades de ser descubierto. ¿Usted cree que valdrá la pena? Comienza una nueva etapa para Géminis y puedes sentirla. Una persona que ya no está llegará a tu mente el día de hoy y recordarás una lección importante que te dio. No olvides su sabio consejo y honra su memoria cumpliendo con lo que te ha recomendado. Si estás en etapa de estudio, comienza un nuevo camino en el que deberás esforzarte. Podrías enfrentar complicaciones con una materia nueva que estás estudiando. Aplícate más en aprender bien lo que implica. El amor no debe esperar. Siempre es un buen tiempo para enamorarse y para compartir con alguien que está entrando en tu vida. Se trata de una persona que puede aportar mucho en tu camino. No le cierres la puerta porque temes a volver a entablar un compromiso. Si ya estás en un compromiso desde hace tiempo es momento de hacer ciertas modificaciones en el ritmo de vida de ambos. Necesitan tiempo para ustedes como pareja. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 7, 13, 16, 27, 40. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy serás más tranquilo y tolerante de lo normal, y las personas cercanas a ti se alegrarán de ello. Recuperarás tu optimismo una vez que hayas tomado una decisión definitiva en el trabajo. No lo dejes para después. Cáncer. Tu madurez emocional va a pasar por un periodo de crecimiento acelerado. Esto puede hacerte sentir solo o rechazado, pero eso no es ser objetivo. Sé tú mismo sin preocuparte por ser juzgado. Si usted expresa sus ideas en un clima de jovialidad y alegría, descubrirá que serán fácilmente aceptadas por los demás. Utilice su astucia e intente poner a todos de su lado. Hoy los cangrejos más típicos aprenderán una lección. Si usted es uno de ellos, no crea que la necesidad de libertad implica falta de pasión y compromiso. Los celos no lo conducirán a nada positivo. Relájese e intente tomar las cosas con calma y serenidad. Es el único camino que en esta jornada puede llevarlo a tomar buena decisión o a evitar problemas de cierta gravedad con su pareja. Téngalo presente. Hoy, tus números de la suerte 9, 16, 22, 24, 25, 26. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Una persona que estaba fuera de tu vida hasta hoy hará una aparición repentina. Si se trata de alguien que te hizo mucho daño en el pasado, es mejor que dejes el contacto hasta aquí. No querrás volver a pasar por lo mismo una y otra vez. Tienes una oportunidad de conocer la historia de tu familia y de aprender sobre todos los pasos que dieron para llegar donde estás tú hoy en día. No desperdicies este conocimiento, ya que siempre es bueno conocer la historia de tus antepasados. Una persona importante en tu vida está enfrentando dificultades y una posible depresión. No le dejes en el abandono por mucho que tengas cosas que hacer. El trabajo viene bien el día de hoy, pero tendrás que sortear dificultad con una tarea que te será encomendada. Cuidado con ciertas personas que no quieren verte surgir. Intenta no contar todos tus proyectos, Leo. La suerte está de tu lado para eliminar una preocupación que te ha estado frenando desde el año pasado. Necesitarás un descanso de la vida cotidiana y hacerlo te traerá suerte. Te esperan nuevas experiencias. Hoy vas a estar particularmente atractivo y el cielo será el límite. Viejos sueños podrían convertirse en realidad. Leo, esto podría llevar a que el pasado regrese o a que se elimine un obstáculo de tu camino. Si deja de considerarse el ombligo del mundo y presta más atención a las necesidades ajenas podrá recuperar vínculos muy valiosos. Es hora de que deje de considerar como válida solamente sus opiniones y le dé importancia a lo que piensa la gente que lo rodea. En el plano profesional, lo único aconsejable para atravesar esta jornada sin conflictos será que calme su ánimo expansivo y acepte sus limitaciones personales. Asumir su capacidad real de trabajo suele ser el primer paso para superarse y mejorar. Es una buena oportunidad para que lo ponga en práctica en lugar de llenarse de conflictos. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 7, 13, 14, 28, 33. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Estás dejando que otros manejen tu mente y tu voluntad, debes aprender a pensar por ti mismo y no dejarte influenciar por otros. Es probable que enfrentes problemas familiares debido a desacuerdos entre tu pareja y algún miembro de tu familia. No dejes que esto suceda y aclara las cosas conversando con ambas partes, será difícil, pero con comprensión y cariño podrías darle una solución rápida al asunto. Una persona que te conoce bien te entregará un sabio consejo, no creas que lo sepas todo, hazle caso a lo que te dice, ya que se trata de algo importante. La salud está en un punto alto, por lo que no te descuides, sobre todo de los cambios de clima. El amor necesita que comiences a verle de manera posible. No dejes que las discusiones que puedan haber tenido hace un tiempo vuelvan a afectar el bienestar de la relación, Virgo. Vas a ser menos paciente con lo que otras personas quieren, pero, Virgo, si cambias de rumbo, puedes llegar a un compromiso. Tus emociones van a estar a flor de piel y tendrás que hacer un gran esfuerzo para no dejarte influir por tus sentimientos, que no siempre son subjetivos. No pierdas la razón. Los encuentros de hoy van a ser electrizantes. Un vago sentimiento de melancolía podría empañar tu entusiasmo. Esto refleja tu vacilación, pero no es objetivo. Si está en pareja con un nativo de Libra, notará que en esta relación las cosas son bastante aburridas y, a veces, se confunde cuáles son las responsabilidades de cada uno. Trate de conversar mucho sobre esto y quizá todo se ordene mucho más. Si es posible, comente sus inquietudes y Libra sabrá comprenderlo. Tal vez puedan emprender algunas actividades juntas que los unirán mucho más. Sus ya bastante accidentadas inversiones contarán con la auspiciosa influer de la Luna, que permitirá que se solucionen antes de lo esperado. Confíe en los astros y dé un vuelco a su rumbo financiero de una vez. Lo merece. Aún no es momento de tomar ese viaje que vienes soñando hace algún tiempo, tiene responsabilidades y compromisos que cumplir en el lugar donde vives. Mejor espera a juntar un poco más de dinero y a terminar lo que te propusiste. No dejes las cosas a la mitad. Una mujer está buscando tus servicios. Puede ser una buena oportunidad para generar ingresos extras y conseguir una buena recomendación para generar otros clientes. Si aún tienes a tus padres, es momento de hablarles sobre un tema importante que necesitas comentarles desde hace un rato. Te escucharán y apoyarán. Tienes que decidir entre las personas que has estado conociendo. No juegues con los sentimientos de otros. No querrás que te hagan lo mismo a ti. Si estás en un compromiso, es momento de mejorar los bienes que mantienen en común. No temas gastar un poco para mejorar tu hogar y comprar cosas que necesitan. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 8, 9, 17, 19, 21. El naranja fuerte será tu color de la suerte, Libra. Estarás despierto todas las horas hablando con tus amigos, resolviendo todos los problemas del mundo. Disfrutas de estos pequeños momentos amistosos donde puedes intercambiar ideas en total intimidad y también sabes cómo defender tus posturas con sinceridad y energía. Libra. Un ambiente despreocupado va a teñir tu vida amorosa con una nube de optimismo. Es un momento ideal para disfrutar la vida al máximo. No te quedes con la duda. No se irrite con las actitudes desconsideradas y egoístas de sus amigos. Comprenda que sólo están buscando contención y apoyo de su parte. Es un buen momento para ampararlos y devolverles las buenas actitudes que ellos han tenido con usted en el pasado. Hágalo y se sentirá pleno. Si sus relaciones amorosas no le satisfacen plenamente es preferible que tome una decisión y corte por lo sano. Estar sólo un tiempo le hará bien y pondrá las cosas en claro. En esta jomada sentirá que su familia lo atosigará responsabilidades y compromisos. Aunque le moleste, sepa reconocer que tiene razón. Estás en un periodo de poco cambio, por lo que puedes sentirte con la seguridad necesaria para descansar un poco, pero te enojo, porque puedes estar necesitando mover un poco más las cosas y no quedarte sentado esperando que todo te llegue de milagro. Una persona que no conoces bien podría estar intentando boicotear tu trabajo, puede ser una instancia de conflicto entre ambos, ya que te enterarás de sus intenciones el día de hoy. El trabajo necesita un poco más de atención, no dejes que una pena o un momento malo hagan que dejes de lado tus obligaciones. Una mujer está intentando llegar a ti por medio de una carta, podría ser una oferta sobre una posible beca o un crédito que te ayudará a mejorar tu calidad de vida. No dejes de responder, sobre todo si estás en etapa de estudios, podría ser una gran experiencia. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 22, 23, 33, 35, 49. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Hoy se te abrirán las puertas a nuevas experiencias y no esperarás para aprovechar esta oportunidad. Aún así, deberías permanecer alerta y medir bien hasta dónde puedes llegar. Tu gusto por lo exótico y lo nuevo podría empujarte más allá de los límites que no deberías traspasar. Escorpio, tendrás la tentación de hablar con tu otra mitad más rápido de lo que crees. Cuidado con cometer errores garrafales que puedan crear tensión. Sé tú mismo. Después de las angustias y dificultades vividas en los últimos días, logrará generar momentos llenos de armonía y ternura en su vida afectiva. Disfrútenlos al máximo y haga sentir a su pareja como en un cuento de hadas expresándole todo lo que su corazón siente. Vivirá un gran momento. En esta jornada contará con la energía necesaria para hacer frente a los trabajos más difíciles y complicados que se le presenten en su ámbito profesional. De cualquier manera, intente no exigirse demasiado y a la larga lo pagará con su salud. Sea prudente y deje de pensar que siempre puede con todo. Hoy, tus números de la suerte 6, 8, 29, 31, 34, 40. El verde fuerte será tu color de la suerte. Momento para comenzar a buscar opciones en otros lados. Estás viviendo un periodo de estancamiento que no te está haciendo justicia, especialmente para todo el potencial que tienes en el área de tu desempeño. La pareja podría sentirse un poco dejada de lado debido a una situación un poco confusa que se ha producido hace algún tiempo. No dejes que esto pase y entrégale la seguridad que necesita. Tienes en tus manos la solución a un problema, pero te da miedo usarla debido a que puede tener consecuencias. Debes pensar que todo en la vida lo tiene. Si se trata de efectos colaterales y puedan lastimar a otros, debes desistir de la idea. Un hermano o amigo necesita pedirte un préstamo. Si tienes la posibilidad de ayudarle, debes hacerlo, ya que sabes que haría lo mismo por ti si estuvieses en la misma situación. Sagitario, este es un día en el que estarás profundamente inspirado y tu instinto te guiará en la dirección correcta. Aprovechalo para deshacerte de ciertos malos hábitos de los que puedes vivir ahora, especialmente en lo que respecta a la alimentación. Tu sinceridad e integridad te salvarán de caer en una gran trampa. Sagitario, tu sentido de conciliación y comprensión hará maravillas para crear la atmósfera que es tan importante para ti. Un poco de tacto te permitirá suavizar las asperezas de tus relaciones. Gracias a la influencia de la luna en un signo que le es benéfico, su sensualidad se encauzará sin restricción en esta jornada. Gozará de sensaciones inéditas y apasionantes. No se inhiba y permítase vivir con absoluta libertad cada instante de una jornada que le resultará simplemente gloriosa. Con su característica diplomacia y sagacidad sagitariana, conseguirá en el día de hoy que se solucionen antiguos conflictos laborales. El trato de Mercurio lo ayudará. En el ámbito hogareño, trate de evitar las exageraciones, no piense que siempre todo debe ser blanco o negro. Recuerde que a veces un gris es la mejor solución. Sabios consejos de parte de una persona que te conoces desde tu infancia serán un momento muy alto durante el día. Podrías estar necesitando de su sabiduría y te ayudará a solucionar un posible problema dentro de tu trabajo o tu vida amorosa. Comienzas a sentir los frutos de tu trabajo, aún no han llegado, pero pronto lo harán. Debes organizar tu área de trabajo o estudio, te sentirás mejor cuando lo hagas y tendrás un mejor desempeño. No pienses en lo que no hiciste en el pasado, hay una gran posibilidad de lograr una meta antigua en el presente, no dejes de hacerlo, ya que sentirás una gran satisfacción después de esto. Un amor que creías imposible o que ya no existía, podría volver el día de hoy y enviarte un mensaje, responde a esto sólo si estás sin compromiso, ya que no sabes lo que podría pasar entre ustedes. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 8, 9, 11, 37, 38. El azul fuerte será tu color de la suerte, Capricornio. Este es también un mal momento para acuerdos y decisiones importantes. Ten esto en cuenta y espera unos días para comprometerte con algo importante. Parecerás más profundo de lo habitual y la gente te lo reconocerá. Hoy vas a saber tranquilizar a los demás con tus amables palabras y tu sentido común hará maravillas para resolver problemas prácticos. Las conversaciones románticas tomarán giros inusuales. Capricornio, es hora de que te muestres cómo realmente eres y des ejemplo. Día excepcional para expresar sus más ingeniosas ideas y proyectos en su lugar de trabajo. Serán recibidos con absoluto entusiasmo y la mirada que tienen de usted sus jefes se irá modificando con el paso de las horas. Aproveche este brillo personal que emanarán sus opiniones y sume puntos para obtener beneficios en los próximos ascensos o aumentos de sueldo. El planeta del amor y del placer seguirá enviándole sus magníficos y armoniosos rayos, permítole vivir una segunda luna de miel. No desaproveche esta configuración astral y viva junto a su pareja la ilusión de estar en un paraíso terrenal. Adelante. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 11, 17, 27, 30, 47. El rojo fuerte será tu color de la suerte. No apresures las cosas con esa persona nueva que ha entrado a tu vida, sigue los pasos que te llevarán a tener una relación muy bella. Si no te relajas, podrías perder esta oportunidad. El amor a diferencia del enamoramiento no llega de golpe, es algo que se va construyendo y que necesita tiempo para ir madurando, deja la ansiedad en esta materia. El trabajo está estable, pero estás pensando en avanzar demasiado pronto, date el tiempo para estudiar, reflexionar, observar, aprender y para construir una buena reputación en tu lugar de desempeño. Los que se encuentran estudiando tienen un día de mucho aprendizaje y de descubrir cosas nuevas, de eso se trata la formación, pero antes no le habías tomado tanto peso como hoy. Una persona quiere decirte algo importante sobre su vida amorosa, escúchale, podrías darle un muy buen consejo que está necesitando. Acuario. Este es un día creativo para ti porque tu mente es libre y está dispuesta a pensar fuera de lo habitual. De hecho, escribe tus ideas creativas para su consideración posterior. Este también es un hermoso día social y divertido. Tendrás la habilidad de caer en gracia a la gente. Acuario, vas a mirar la vida de una manera nueva, y el final de cierto problema finalmente estará a la vista. Hoy, tus números de la suerte serán 23, 26, 32, 33, 41, 44. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. No es bueno tener relaciones de trabajo con algún nativo de cáncer en esta jornada ya que no comparten con usted energías muy afines. De todos modos, si esto es así, trate de poner distancia y de no querer cambiar a cáncer en su estilo de vida. Lo ayudará a comprender que vidas con estilos más tradicionales pueden también ser felices. Su sensualidad se verá fuerte y activada gracias a la benéfica influencia de Venus y de la Luna en un signo que le es muy favorable. Disfrutará de horas inolvidables junto a su pareja y querrá empezar a compartir más tiempo en común. Es un día maravilloso para Acuario y lo podrá sentir desde que despierta. El sol brilla en tu vida y será una jornada excelente para cualquier ámbito de tu vida. Un dinero extra llegará. Procura guardarlo para momentos de mayor necesidad, pero puedes invertir un poco en pasar un rato agradable, ya sea por ti mismo o en pareja. Recibirás una excelente noticia de parte de la persona que está a tu lado. Será algo que llegará a hacer mucho mejor su relación y a fortalecer los lazos afectivos. Quienes busquen el amor, tendrán una muy buena jornada en esta materia, porque conocerán a una persona muy especial o concretarán una cita que hace tiempo están esperando con alguien que conocen hace algún tiempo. Es un día para disfrutar de amigos y familia, por lo que dudes en organizar una junta con la gente que más quieres, Piscis. Hoy te sentirás juguetón y ansioso por socializar. Haz planes para salir con amigos. Este también será un excelente momento para disfrutar de las artes, eventos deportivos y aventuras románticas. Estarás de buen humor y bastante preparado para empezar de nuevo y olvidar tus resentimientos, para profundizar en tu comprensión de la otra persona y de los demás. Piscis, si estás demasiado preocupado por ti mismo, podrías perderte por completo el grito de ayuda de un ser querido. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 7, 8, 13, 16, 21. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Hoy deseará consagrarse por completo a su pareja. No dude en hacerlo ni un instante. Gozará de un encuentro lleno de intensidad y erotismo. Disfrute del momento y vívalo con total plenitud. Usted lo merece y su pareja también. Deje de estar constantemente pendiente de los problemas de los demás. Muchas veces, la mejor forma de ayudar a los otros es no interfiriendo en la manera en que cada uno de ellos da respuesta a su inconvenientes. Procure gozar de los legítimos placeres que están a su disposición. Dedíquese a disfrutar de su vida que de tanto en tanto no le viene nada mal. Si tienes la fortuna de tener a alguien a tu lado para compartir tu vida, hoy es un momento para hacerle sentir toda la gratitud que tienes por estar acompañándote y apoyándote en este camino que han decidido recorrer juntos. Una solicitud de trabajo puede convertirse en todo un nuevo mundo para conocer, si estás buscando un lugar para desempeñarte, tienes una muy buena oportunidad de conseguir algo el día de hoy, no temas a enviar alguna propuesta o tu currículo a un lugar que te han recomendado o te enteraste por algún aviso, recibirás una pronta respuesta. El amor para los solteros está inquieto y no ha querido manifestarse, no te preocupes, porque tu periodo de soledad aprontó a terminar, solo debes tomar las lecciones que has aprendido durante este tiempo y ponerlas en práctica cuando te enfrentes a una nueva persona.